Para todos ustedes con muchísimo cariño, mi primera promocional año 2010, mi última rasca. ¡Un, dos, tres! Voy a alejarme de esta rutina que llevo porque mi vida se está cayendo a pedazos entre mujeres y alcohol. Yo me la paso borracho, metido en una cantina, envuelto en dolor y llanto. Voy a alejarme de esta rutina que llevo porque mi vida se está cayendo a pedazos entre mujeres y alcohol. Yo me la paso borracho, metido en una cantina, envuelto en dolor y llanto. Quiero que sepas que es para tu culpa, mujer, que ahora, Miguel, anden estos malos pasos entre botellas y mis cuatro parranderos. Mis compañeros, testigos de mi maltrato, ese que por otro desprecio me tiene dando trancas. Hoy me di cuenta que si sigo en esta vida triste y perdida me esperará el campo tanto tan solo por extrañarte causante de mil fracasos. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a alejarme de esta rutina que llevo Porque estoy viendo que estoy perdiendo mi vida Solo por una mujer que la hice mi consentida Y me pagó con traición dejándome a la deriva Voy a alejarme de esta rutina que llevo Porque estoy viendo que estoy perdiendo mi vida Solo por una mujer que la hice mi consentida Y me pagó con traición dejándome a la deriva Cantinero por favor tráigame un trago Porque un guayabo así es como se aliquila Y en la rocola marqué un tema guayabero Bien lastimero para sanar esta herida Que si vuelvo en guayabar me le compraré la cantina Y en cuanto a ti mujer de falso cariño Sigue tu rumbo de traiciones y mentiras Mi última rascada dejo aquí en esta mesa Pero recuerda un gran dicho de la vida La que se va no hace falta La que vendrá Bienvenida